La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el taca-ta, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la jao. ¡Taca-ta, bro! Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta. Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta. La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta. Súbeme el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta. También el pechito, taca-ta. Que empiezo la fiesta, taca-ta. Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya. Despierta el muchacho, llegó el taca-ta, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, La Habana. Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta. Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy candela, tú 합니다. Gracias por ver el video.